Llega Halloween y la gente sale a la calle en busca del mejor disfraz para esta ocasión. Tras las restricciones de los pasados años, las tiendas de disfraces y complementos han notado que este año viene bastante animado. Los adultos a lo mejor buscan comodidad, somos padres, llevamos niños, pues sobre todo comodidad, ¿sabes? A lo mejor la adolescencia, pues muchas veces un disfraz completo no suelen coger, ¿sabes? Pero a lo mejor si hay una máscara de moda y pongo una sudadera o prefiero llevar un bate de béisbol y mancharme un chándal de sangre, ¿sabes? Es depende. Y en los niños, pues bueno, lo que sí vendemos mucho a lo mejor son edades muy pequeñitas, que en las guarderías, pues sí, a lo mejor preferimos que sean dos piezas por la comodidad de las edades. O sea que sí notamos mucho dependiendo, ¿sabes? Las edades. Y luego el que le gusta de verdad muchas veces a lo mejor se niega a comprar un disfraz, adquiere algo que se pueda hacer de forma original, pues con complementos, con maquillajes, adaptando muchas cosas a la vez, ¿sabes? Pero sin coger algo que sea como un modelo cerrado, ¿no? A diferencia de otros años no ha habido ningún estreno cinematográfico ni ninguna serie que haya marcado tendencia, como pasó años atrás con el juego del calamar o la casa de papel. La vuelta a la normalidad tras la pandemia ha devuelto las ganas de disfrutar del Halloween. Estamos en esa tarea de buscarle un disfraz a la nena. Aquí hay estos, pues, muy muñequitas. O le vamos a llevar esto. Entonces, pues la verdad, hay varias opciones que nos dan de pensar. Este año, como económicamente no estamos muy así, hemos decidido coger cosillas que tengamos en casa y disfrazarnos cada uno como nos guste. Pues me ha dicho que quiere de esqueleto y mi hija va de bruja. O sea, clásico. Sí, sí, lo han elegido ellos. Yo no les he dicho que qué querían ni me han dicho que eso. Este año no hay grandes estrenos de terror que hayan provocado las modas de los disfraces de otros años, como fue el caso del juego del calamar. Esto ha provocado que vuelvan a comprarse de manera generalizada los disfraces clásicos de toda la vida. La gente acude sin un presupuesto establecido, pero se suelen gastar en torno a los 15 o los 20 euros. La gente acude sin un presupuesto establecido, pero se suelen gastar en torno a los 15 o los 20 euros.